Comencemos con las noticias. Ahora sabemos que Dragon Ball Daima se va a estrenar en el mes de octubre, cuando menos así lo asegura el sitio oficial de Dragon Ball. Este estreno oficial se va a llevar a cabo exactamente el 6 de octubre. Lamentablemente solamente va a ser en Japón, y es un evento especial, al que solamente puedes asistir con invitación, y se llama Dragon Ball Daimatsuri. Ahí nos van a ofrecer el primer vistazo exclusivo a esta serie. Todos los que vayan van a tener la oportunidad de ver el episodio estreno, y van a interactuar con algunos de los actores de doblaje, entre ellos Masako Nosawa, que la voz detrás de Son Goku. Pero no solamente se va a ver la serie, sino que también va a haber muchos anuncios importantes que están relacionados con el universo de los juegos de Dragon Ball. Así que podemos esperar actualizaciones sobre juegos populares como Dragon Ball Sparking Zero, o Dragon Ball Z Dokkan, o el de Legends, o el de Divers. Y pues para el resto de los mortales vamos a tener que esperar a que lo transmitan a nivel internacional. Y ya que estamos hablando de animación, vamos a hablar de la segunda temporada de Fionn & Cake, porque acabamos de recibir una emocionante actualización. Ya sabíamos que esta serie se había renovado para otra temporada. Esa información no la dieron a finales del 2023, y la expectativa es que la segunda temporada se lanzara en max a finales del 2025, o a principios del 2026. Pero desde entonces no habíamos escuchado nada, pero ahora Ross Ryan, que es la actriz de doblaje que le da vida a Cake la gata, reveló en sus historias de Instagram que ya comenzó a grabar para esta próxima temporada. Y también compartió una foto de un guión que estaba grabando, y el episodio se llama El cocodrilo que mordió un tronco. Y como lo dije, la estimación inicial de su lanzamiento era a finales del 2025, principios del 2026. Y parece que todo va encaminado para lograrlo, pero aún así se desconoce cuánto pudo haber afectado las huelgas de los escritores. Por lo tanto podríamos tener un lanzamiento incluso más tardío. Y ahora vamos a hablar de la nueva serie de Batman. Sí, la de Caped Crusader. Como saben, esta nos presenta una nueva versión de Batman, que se ambienta en sus primeros años, en una ciudad gótica de los años 40. Y como lo he dicho anteriormente, está totalmente inspirada en el cine negro, en el noir. Y después de ver todos los episodios, puedo asegurarles que la segunda temporada va a llegar más cargada de otros personajes. Algo que hay que resaltar es que esta primera temporada no sigue exactamente el mismo camino que su predecesor, y me refiero a la serie animada de los 90 de Batman, a pesar de que está hecha por las mismas personas. A lo que voy es que esta tiene mucha más libertad, porque hay que recordar que en algún momento la serie de Batman se cruzó con la serie animada de Superman, y luego estas conectaron con la de la Liga de la Justicia, y crearon este universo animado de los años 90-2000. Sin embargo, expertos en el tema dicen que Caped Crusader tiene el potencial para generar muchas nuevas temporadas, así como varios spin-offs y crossovers, con otros programas animados. Por el momento se dice que hay la posibilidad de que veamos cosas con Catwoman, o con la nueva Harley Quinn, incluso con René Montoya. En este momento aparecen los candidatos más probables para tener spin-off y expandir la historia de Batman Caped Crusader. Y otra cosa que están resaltando es que esta serie se ambienta en la década donde apareció la primera serie animada de Superman, y me refiero a la de los estudios Fletcher. Por lo tanto, la segunda temporada o quizás un programa diferente ambientado en este universo podría inspirarse en esos dibujos animados y traernos una nueva serie animada de Superman. Ahora, quiero preguntarte qué te pareció esta serie. Hagamos que esta sea la pregunta del video. Así que les pido a todos que dejen un comentario, siempre y cuando ya hayan visto la serie, y compartan su opinión. Quiero saber cuál es nuestra posición como comunidad respecto a esta nueva caricatura. Cambiemos de tema, pero vamos a seguir con las series, porque traigo información de Cobra Kai. Como saben, pues ya comenzó su sexta temporada, que es la última. Sin embargo, los creadores de este programa esperan explorar todavía más a fondo la historia de esta franquicia. Y en una nueva entrevista, los creadores que son Hayden, Josh y John Horwitz, dejaron en claro que esperan continuar con esta historia, con varios spin-off, por supuesto después de que se estrenen los episodios finales de Cobra Kai. Y de hecho dijeron que siempre están pensando en spin-off que puedan sacar, porque en cierto modo Cobra Kai es un spin-off de la saga del Karate Kid, y ellos mismos dicen, tomamos al matón, al bully, de esta franquicia, y creamos nuestra propia rama de historia. Y dejan en claro que sienten que podrían hacer esto con cualquier personaje del programa, y que definitivamente piensan en eso cuando están creando las historias de cada una de las temporadas. Piensan hacia dónde podríamos llevarlo al futuro, o incluso al pasado. Y esa es una de las razones por las cuales metieron este misterio del señor Miyagi en esta temporada. ¿Por qué abre todas estas preguntas hacia la vida pasada de Miyagi? Después de leer todos sus comentarios y varias entrevistas, la conclusión clara es que ellos quieren hacer un spin-off del señor Miyagi, y de hecho lo dicen literalmente. Así que ese es uno de los principales candidatos para continuar con el legado de Cobra Kai. Así que es cuestión de tiempo para que anuncien este spin-off. Y con los números que han tenido y toda la historia de Cobra Kai, por supuesto que Netflix va a invertir. Y de hecho ellos confirmaron que ya han estado hablando detrás de escena. Pero obviamente están esperando que Cobra Kai termine por completo, antes de sentarse ya formalmente para hablar sobre este spin-off o cualquier otro. Recuerden que los primeros 5 episodios de los últimos 15 ya están actualmente en Netflix. Ahora hablemos de la película Lab Action de Until Dawn, porque acaban de anunciar que van a tener de vuelta a Peter Stormer. Él va a volver a interpretar al Dr. Hill. Este es un psiquiatra que aparece en el juego original, durante los segmentos en que los jugadores toman decisiones. No está claro si él va a aparecer periódicamente para analizar a los personajes de la historia, como así en el videojuego. Porque en este momento los detalles de esta trama no se han revelado. Pero él se une a los recién llegados Maya Mitchell y Belmond Camelli, cuyos papeles se mantienen en secreto. Y anteriormente se había anunciado a Ella Rubin, Michael Cimino, y Jin Jong-Yu y Odessa Asian. La integración del Dr. Hill es una buena noticia, porque sugiere que al menos va a haber algunos vínculos con el videojuego del 2015. Y en el universo de superhéroes lo que sabemos sobre Vengadores Doomsday es bastante limitado. Pero es una clara señal que Kank ya no va a ser el villano del UCM. Y ahora tenemos un nuevo rumor que es reportado por CBM. Y ellos acaban de filtrar la estrategia que va a utilizar Marvel para sacarlo por completo. Y prácticamente es que no va a volver a aparecer en ninguna parte. Según este informe, una próxima película de Marvel va a confirmar que la autoridad de la variación temporal de Loki tuvo éxito en podar a todas las variantes de Kank antes de que pudieran unirse y comenzar una guerra multiversal total. Así que esa escena postcréditos de Ant-Man 3, donde vemos a todas estas variantes, pues fue una narrativa que no se va a completar. Claro, siempre y cuando estos rumores sean ciertos, por el momento hay que tomar esto con calma. Al menos hasta que tengamos algo oficial de Marvel Studios. Y otra de las filtraciones que andan circulando, que también vamos a tomarla con cierto escepticismo, pero que tiene bastante sentido, es de que nos aseguran que Galactus va a ser un ser único en el multiverso. A lo que voy es que va a ser igual que América Chávez. Como ya sabemos, la mayoría de los individuos en el multiverso tienen variantes. Algunas de estas se parecen mucho a la original y otras no tanto. Sin embargo, en la película de Doctor Strange se estableció que América Chávez es un ser único y la característica de estos seres es que no tienen variantes en el multiverso y tienen el poder para brincar de uno a otro. Y pues sabemos que Galactus va a ser el villano principal de la película de los cuatro fantásticos primeros pasos. Y también sabemos que esta película se ambienta en un universo diferente, con una versión futurista de Nueva York en los años 60. Y ahora Alex Pérez de TCC afirma que tiene información de que Galactus será como Chávez, un ser único. Por lo tanto, solamente hay uno de ellos. He revelado esta información en el podcast de Marvel, en la San Diego Comic Con. Y ahí un fan le comentó que era una muy mala teoría, por muchas razones. Y pero señaló que no da teorías, sino información sólida de fuentes. Creo que si te pones a pensar si tendría bastante sentido que Galactus pueda viajar entre multiversos, será muy útil para buscar su comida, porque quizás él absorba universos enteros y luego se muda a otro. Y quizás el equipo no pueda detenerlo y tenga que huir de su universo antes de que éste se destruya por completo. Y quizás ellos viajen junto a Galactus al UCM. O al universo 616. Él también agregó que Julia Garner solamente va a interpretar a Silver Surfer en esa película. Y deja la idea que quizás Galactus necesite un nuevo heraldo cada vez que llega a un nuevo universo. Así que quizás en el 616 elija Norrin Rad en lugar de Shalabal. Por otro lado, Vengadores y Creed Wars está programada para estrenarse en los cines en mayo del 2027. Pero ahora Marvel Studios ha anunciado las fechas de estreno de dos proyectos adicionales que van a llegar en una fecha posterior. Estas películas todavía no tienen título, así que no sabemos qué serán. Pero una de ellas se va a estrenar el 23 de julio del 2027, y la otra el 5 de noviembre de ese mismo año. Y como lo dije, todavía no sabemos de qué van a tratar estas películas ni quiénes la van a protagonizar. Aunque hay varios proyectos de Marvel que no tienen fecha de estreno. Entre ellos está Armor Wars, y tenemos la secuela de Spider-Man No Way Home, o la continuación. Y también está la secuela de Shang-Chi y los 10 anillos. Y una potencial película de los X-Men. También tengo que resaltar que Marvel eliminó un proyecto misterioso de su calendario en el 2026, pero tampoco se sabía cuál era. Y esa película se iba a estrenar un poco después de Vengadores Doomsday. Y pasando a DC Studios, Gon anunció que ahora sí ya terminaron el rodaje oficialmente de la película de Superman. A continuación les leo el comunicado. Y eso es todo. Dios bendiga a nuestro elenco y equipo cuyo compromiso, creatividad y arduo trabajo han dado vida a este proyecto. Me propuse hacer una película sobre un buen hombre en un mundo que no siempre lo es. Y la bondad, la amabilidad y el amor que he encontrado a diario en este set me han inspirado y me han impulsado a seguir adelante cuando me sentí demasiado agotado para seguir adelante por mi cuenta. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón, ha sido un honor. Y el destino ha sido Superman, pero el viaje ha sido un trabajo duro y las risas y las emociones e ideas y magia que hemos compartido juntos en este set. Y por eso estaré eternamente agradecido. Y nos vemos en el cine el 11 de julio del 2025. Y ya que estamos hablando de Superman, pues Zack Snyder ya dio su opinión sobre el traje. Obviamente Snyder no ha hecho más que apoyar esta nueva versión desde que se anunció. Pero es curioso lo que digo sobre este nuevo traje, porque no estaba muy dispuesto a compartir su opinión. Voy a citar sus palabras. Solamente voy a decir, veámoslo en la película. Me interesa ver cómo funciona. Ya sabes, como una pieza de la narrativa. Estoy emocionado por verlo. Pero esperemos a verlo en la película. Así que dime qué está tratando de decir entre líneas. Y con esto termino este video, pero nos vemos el día de mañana porque ya sabes, aquí siempre hay noticias. Así que excelente domingo y un mejor inicio de semana. Echarle ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!